La hidrometeorológica en el municipio de Olguinero de Moa pone en alerta a las autoridades tras las inundaciones en el barrio de Crín por segunda ocasión en la semana. Desde esa localidad nos llega el reporte. Las abundantes precipitaciones en muy poco tiempo, tanto en la presa Moa como en la derivadora, provocaron las inundaciones del río Cabaña en el reparto Perosoto Alba, barrio Crín, aunque las aguas no llegaron al nivel de lo ocurrido el pasado fin de semana. Se reportaron en un periodo de tiempo muy pequeño, 45 milímetros, en la presa Moa 80 milímetros y aquí en la derivadora 65 milímetros. Está la comunicación permanente entre el puesto de mando que tienen los compañeros aquí de aprovechamiento hidráulico con la defensa civil del municipio, la autoridad del municipio, inmediatamente que comienza a subir el nivel de la derivadora, se alerta y se comienzan a operar las compuertas de la derivadora. Ante esa situación y tras activarse el sistema de la defensa civil, las autoridades decidieron evacuar a los residentes de la comunidad. Esto nos permitió de forma oportuna evacuar un total de 57 personas y proteger en casa de familia y vecinos alrededor de 50 personas. Protección de población que aún no ha concluido y en la medida que la situación se complejice o tienda a la normalidad, será en esa medida también dependerá el nivel de personas que seguiremos protegiendo o el retorno de las mismas a sus viviendas. La vigilancia sobre el río Cabaña continúa al tiempo que se adoptan las medidas necesarias para proteger a la población. Desde Moa Kenner Pereira y Rubiel de la Cruz Rabí, Canal Cubano de Noticias.